Hola, hola. Estamos comenzando en dos minutos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en este último panel del seminario del día de hoy, aunque no por ello menos importante. Los voy a dejar con la moderadora de este panel, Eleonora Carrillo, socia de Jacobacci, previo video de presentación del panel. ¡Gracias! Buenas tardes. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Creo que merece mucho la pena estar este último día del seminario, en este último panel, no solo porque abordaremos un tema sumamente interesante, como es el de la expansión de las marcas tradicionales en el metaverso, sino también porque contamos con tres magníficos expositores que presentaré en breve y quienes nos darán sus valiosas aportaciones, cada uno desde un enfoque diferente. El empresarial, el de contenido tecnológico y el de la perspectiva legal y de la propiedad intelectual. Como breve introducción, me gustaría hacer algunas reflexiones. Y en primer lugar, si consideramos el metaverso como la futura versión de Internet, y si recordamos la trascendencia que tuvo la irrupción de Internet en la evolución del mercado y del comercio, podrán revolucionar la sociedad y el mercado. Es verdad que, por otro lado, obviamente significa para las empresas afrontar nuevos retos, nuevas dificultades antes inexistentes. Y creo que todo ello conlleva para nosotros, como expertos de IP, la necesidad de tener una muy buena comprensión del alcance de este nuevo entorno y de las nuevas cuestiones jurídicas que se plantean. En particular, por lo que se refiere a una buena y adecuada protección de las marcas. Sin duda alguna, creo que el metaverso genera numerosos interrogantes y problemáticas en materia de IP. Y en fin, en conclusión, creo que es evidente que las implicaciones legales del metaverso han iniciado, que es innegable el poder del metaverso como nueva realidad social que va más allá del entretenimiento y por el que se están considerando ya nuevas normativas. Y en este sentido, el día de hoy, nuestros expositores nos ayudarán a abordar este tema, hablando del tema de la expansión de las marcas tradicionales. Vamos a hablar en particular de cómo las marcas incursionan, han ido incursionando en este nuevo entorno. Nos hablarán también de algunos casos prácticos que miraremos con ellos y discutiremos de implicaciones legales de las estrategias en tema de protección de marca. Y finalmente, hablaremos del sistema innovador de los criptodominios, las diferencias entre estos y los dominios tradicionales. Y bien, para todo ello, quiero presentarles a nuestros panelistas, por el orden en que hablarán, en primer lugar, Eva Abrams. Eva es director jurídico y de Compliance en Kering, América, representando los intereses de la empresa con referencia a su cartera de marcas de lujo, la cual incluye, entre otras, a Gucci, a San Lorán, Valenciaga, Botega Veneta, en los Estados Unidos, Canadá, México y América del Sur. Eva se ha desenvuelto magníficamente también en el campo de la educación como profesora adjunta de la Facultad de Derecho de Fordham. Y antes de unirse a Kering, se desempeñó como directora de Compliance y Privacidad en Tiffany & Co. William Finkel. William es director jurídico de Suite, Suite.io, empresa líder, proveedora de coleccionables digitales de entretenimiento y de deportes, así como de NFTs. Antes de formar parte de Suite, William fue vicepresidente de Asuntos Legales y Comerciales en Warner Media, y a lo largo de su carrera, William se ha especializado en asuntos legales y licencias en startups y en marcas del sector de la tecnología. Y finalmente, Anthony Lupo, presidente de Arenford Sheet, ha dirigido ese despacho llevándolo a ser la primera y más importante firma de abogados que entra en el metaverso. Anthony ejerce su profesión principalmente en tres áreas. El derecho del entretenimiento, donde representa a Warner Bros., Discovery Channel, Pixar y Oprah Winfrey Network. El derecho de la moda, donde representa a Diane von Furstenberg, Yves Saint Laurent, Versace, Fila, Lacoste, Diesel y Christian Louboutin. Y en el sector de la tecnología, donde representa a Tesla, PlayStation y LG en el espacio tecnológico. Muchas gracias. Damos paso a las presentaciones. Doy la palabra a Eva. Gracias. Quisiera haber podido entender por lo menos una tercera parte. Discúlpeme si ya hablo lo que ya se mencionó, pero muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que es difícil llegar a la última presentación después de almuerzo, después de tener tal día y medio asombroso de presentación, de panelistas expertos. Les agradecemos aún ser parte para ese panel nuestro. Vamos a ver si puedo ver cómo utilizar esto. Y espero que podamos compartir información práctica acerca de cómo las marcas se encuentran en el metaverso. Voy a compartir también un poco de cómo nuestras marcas han empezado a navegar esas aguas, lo que significa para nosotros y qué alineamientos hay en el punto de vista de las marcas. Yo creo que muchos de nuestros panelistas han hablado de lo básico acerca de web 1, 2 y 3. Así que no voy a hablar de los detalles básicos. Ya son expertos. Pero yo creo que sería útil darles la perspectiva de marcas en cuanto a cada uno de estos momentos de web. han sido y cómo se han visto las marcas en esto y cómo han intentado jugar en cada uno. Web 1 es interesante porque es la venida del web en los noventas. Y desde un punto de vista de marcas de lujo, esto fue una gran oportunidad de observación. Si recuerdan, los que atravesaron ese periodo como adultos. Este fue el momento de Amazon que vendía libros de eBay 1.0. Era una plataforma de comercialización de chat rooms y mensajes instantes y comunicación. No era exactamente la prevista ni la plataforma para marcas de lujo en ese momento. Así que quizás no recuerden ver bolsos Gucci o Louis Vuitton o joyería lujo que se vendía a principios de los noventas. Este fue un área de observación y de oportunidad potencial. Dicho esto, fue la llegada del e-commerce. Así que las marcas ansiosamente observaban para ver cómo reaccionaban los consumidores a la web, pero sin verdaderas oportunidades para involucrarse desde un punto de vista de marca de lujo. Y se recuerdan, las marcas de lujo eran bastante pequeñas en ese momento también. Sin el internet, sus huellas eran más pequeñas, aún en la vida real. Y las estrategias de adquisición de clientes eran muy manuales. Y la llegada de una economía sin fronteras no estaba ahí aún. No había llegado. Web 1 para las marcas, básicamente, era un enfoque de observar y esperar. Web 2, ahí es donde se empezó a generar un poquito más de interés. Desde un punto de vista de las marcas de lujo, le dio a las marcas la oportunidad de juntar estrategias de clientes con publicidad. Ahí es donde empezamos a ver proliferar las marcas en los medios sociales. Entonces, lanzaron sus primeras, segundas, terceras versiones de sitios web. Empezaron a involucrar a los clientes en línea y dejaron de ser tan temerosas de la web como lugar donde podrían perder la exclusividad. Y empezaron a acoger, principalmente con el lanzamiento del iPhone. Y los teléfonos empezaron a lanzar distintas formas de interactuar con los consumidores en línea. Y esto fue unos 20 años increíbles para las marcas, porque no solamente se involucraban con nuevos consumidores y desarrollaban nuevos canales de negocio, e-commerce y omnicanal. Pero también estaban ganando mucha información de inteligencia empresarial, gestión de relaciones, CRM. Fue inventado en ese momento y eso le permitió a las marcas crecer dobleditos en muchos casos en la industria de lujo a través de un par de décadas. Y realmente la amplificación y aceleración se debía a Web2. El problema es que en Web2, como hemos hablado en los últimos dos días, es que hay límites. Básicamente es completado por los cuatro grandes Google, Amazon, Facebook y Alibaba, entre los más grandes. Eso presentó limitaciones. Establece paredes sobre lo que las marcas de lujo pueden hacer y lograr. Y también limita su posibilidad de monetizar y crear oportunidades interoperables. Y es ahí donde Web3 viene. Web3 es una increíble oportunidad en el metaverso para que las marcas creen experiencias sin fronteras. Es entrar a distintos mundos y crear ese tercer nuevo canal de negocios en el metaverso. Más allá de solamente monetización de medios sociales y e-commerce. Y también es muy interesante porque el metaverso y sus características son muy similares y están alineadas. O al menos las marcas de lujo, los valores y filosofías de las marcas de lujo. Y esas son creatividad, comunidad y escasez. Y vamos a hablar de esto en un momento relacionado a NFTs. Pero estos tres componentes que son tan activos en el metaverso y crean tanta oportunidad, están perfectamente alineados con las filosofías de décadas de las marcas de lujo. Así que, ¿qué hace Kering en este espacio? Algunos habrán escuchado de una serie de panelistas. Han hablado de activación Gucci, Nectava, algunas de las marcas principales que son adoptadores tempranos en esto. Pero esto no es una sorpresa para ninguno que conoce Kering. Kering ha evolucionado en muchas formas en sus años de existencia. Fue fundado en los 60's como un negocio familiar y en la industria de leña, principalmente de madera. Una gran evolución de donde estamos ahora. Pero les voy a dar una idea del hecho de que innovación, reimaginación y la evolución son parte del ADN de la compañía. Y con el tiempo la compañía diversificó y expandió a otras áreas, siendo curioso, empoderando la imaginación de los empleados y al final innovando. Y ahora estamos aquí, Kering siendo una compañía, un conglomerado puramente de lujo, con 10 marcas de lujo en áreas de lujo. Y como parte de este ADN, nuestro CEO ha acogido esta filosofía de aprender e intentar. Por eso algunos clientes de Gucci y de Lorciaga han acogido esto y son un ejemplo perfecto de esta filosofía. Hemos intentado y aprendido especialmente Gucci y Lorciaga y la exploración más prominente en el metaverso ha sido propiedad de estas dos compañías. Pero antes de profundizar en las imágenes que tengo aquí, quería compartir con ustedes las primeras exploraciones en metaverso que se dieron hace dos años con Valenciaga. En vez de simplemente probar en una o dos plataformas, trabajando con una compañía de gaming existente, decidieron meterse de una a esto y crear su propia oportunidad de juego para los consumidores. En diciembre del 2020 lanzaron una versión virtual de su colección de primavera 2021 con un videojuego que se llamaba After World. Y fue una experiencia de usuario creada totalmente por Valenciaga. Y este incluía oportunidades para que los usuarios exploraran cinco distintas zonas donde podían involucrarse en cada zona con 10 piezas de una colección de 50 piezas. Y el juego se llamaba De la Ciudad de la Montalla, From City to Mountain. Y empezaba en una boutique, permitiéndole al usuario explorar avatares usando estas piezas de la colección. Podían girarlo 360, los avatares eran hechos de modelos 360, de modelos humanos que fueron fotografiados y tomaron videos a todos los ángulos. Los diseños de la colección, los detalles de la tela y la forma en que los vestidos y la tela se movían basado en el peso real, en la vida real. Todo se tomó en cuenta cuando se diseñó este juego. Y luego los usuarios iban avanzando a cada zona. La primera zona de la tienda, la segunda zona en la calle, se podía ver toda la ciudad. El que seguía era como el distrito de bodegas. Y finalmente el usuario seguía un pequeño conejo a la zona 4, que era un bosque que se abría hasta finalmente llegar a la montaña y al final de la colección. Y esto fue bastante revolucionario en el momento. Y es interesante decir algo revolucionario de algo que sucedió hace año y medio. Pero es realmente el caso, porque ninguna marca había por sí sola creado una experiencia de metaverso independiente como esta. Era solo para probar, encajaba en la filosofía triangular, pero fue muy decepcional. De hecho, vamos a ver un video de este. Ya no se puede jugar ese juego, pero se puede ver ese videojuego en valenciaga.com. Ahí se puede experimentar y ver la calidad de esa experiencia. Y la belleza de esa experiencia es que fue un momento para Valenciaga y les permitió aprender cosas clave acerca de las complejidades de crear experiencias ricas para los usuarios. Y el hecho de que tenían que mantener a los usuarios moviéndose en este juego y hacerlo de una forma amigable para lograr una buena experiencia de usuario y darle a la mayor parte de usuarios y obtener la mayor parte de usuarios en este universo. Y no se trataba de ganar dinero, no había un componente de monetización a esto, más bien fue unos pasos antes de monetizar ese tipo de que fuese activo, monetizar ese tipo de espacios. Pero fue un gran aprendizaje para la marca que desde entonces ha continuado expandiendo a distintas áreas del metaverso y ha empezado a monetizar y considerar canales de ingresos relacionados a Web3 y el metaverso. Por lo tanto, la diferencia entre Afterworld, que era su propio juego y colaboración futuras es que Afterworld fue una colaboración con marca, exploración de tecnología y una oportunidad de aprendizaje. Y luego Fortnite y Roblox y Simpson Collaboration que siguió, estaba vinculado a alianzas y explorar y llevarlo al siguiente nivel posible potencial monetización. Entender cómo los usuarios se involucraban con esas plataformas y los artículos o activos digitales que se vendían en esas plataformas. Así que eso les puede dar una idea de cómo empezaron nuestras marcas. Gucci, bueno, Gucci es nuestro, la otra marca exploradora en ese momento y Gucci empezó su exploración en el espacio NFT. Hace como un año se asoció con Christie's para vender un video o un NFT de un video. Que representaba su colección de Gucci, el área Gucci y se alió con Christie's con sus primeros NFTs porque tenía sentido. Otra cosa que observan las marcas de lujo es si las colaboraciones con aliados y tiene sentido la marca, son auténticos con la marca y se pueden crear una experiencia usuario rico. Y el proyecto fue un gran éxito en punto de vista de los medios, fue muy interesante, fue asumido por todas las facetas de la media y el NFT se vendió por 25 mil dólares. Y fue un gran éxito para el primer NFT porque era el primero que lanzaba la marca y no se sabía qué sucedería. Había mucho interés en torno a esto y esto preparó el camino para que Gucci probara distintas exploraciones. Y Gucci en oposición a Valenciaga que entró el primero y se metió completamente y creó su propio mini metaverso. Gucci decidió buscar aliados en ese momento, socios y principalmente con Roblox. Y voy a pedirle al equipo que reproduzca el video y les daré un poco más de información acerca del proyecto. Y voy a pedirle al equipo que reproduzca el video. En dos semanas, 20 millones de visitas. 1.6 millones de visitas dentro de las primeras 24 horas. Un catálogo de 23 artículos creado por UGC, Gucci Headband, Gucci Sunglasses, Anteboz Gucci, Bolsos Gucci, una edición limitada de Bolsos Diagnosis. Roblox es un lugar virtual que pertenece a las más generaciones. Archetypes. Este es un proyecto muy emocionante. Ese video, de hecho, conectó con Gucci que ganó un premio Webby por esa colección. Pero la idea de esta colaboración con Roblox era crear una experiencia virtual que fuese espejo de una experiencia en la vida real. Y, de hecho, Gucci Gold Popper fue complemento de un Popper real. Fue complemento a ese espacio digital. Y como pueden ver en el video, los productos digitales se vendían para avatars y luego aumentaron el valor. Por lo tanto, esos conceptos de comunidad, creatividad y escasez, impulsando el valor, era muy evidente en proyectos como este. En el espacio digital, al igual que en el espacio real, el avatar ingresaba y luego era neutralizado. Entonces, lo que daban puestos se le quitaba y le daban algo muy sencillo y podían caminar por el espacio. Y se convertían en cualquier cosa que fuese ese salón, un jardín en un salón o un salón con piscina, disco, tipo disco. Otro salón era una boda, distintas cosas que se podían probar, ropa y zapatos. Por lo tanto, creaba experiencias. Era una oportunidad para crear experiencias que podían emular experiencias de la vida real, pero de forma amplificada. Y además que podían sorprender a los clientes de forma que nunca se puede hacer en la vida real. Fue un gran experimento que continuará siendo replicado y puede seguir siendo replicado en el ambiente de Gucci, ofreciendo nuevos productos. Puede ser una vía para que los clientes se involucren con la marca. Y además de esta, Gucci Error del mismo tiempo también lanzó su primer canal Discord, que también fue muy exitoso. Un experimento muy interesante porque, como mencionaron algunos panelistas, Discord es una plataforma tipo medio social que es popular con la comunidad de gaming y de cripto. Y la oportunidad para que la comunidad converse, se involucre y esa es mi definición propia. Pero es como una plataforma tradicional. Se une con Red, pero se involucra en temas específicos. Así que Gucci lanzó su Discord y se convirtió en una plataforma muy interesante para ellos monitorear y entender distintos medios sociales comunes. Este es un ambiente muy abierto que no tiene los mismos controles de marcas y horreres que tienen los medios sociales tradicionales. Hay fanáticos que se involucran con algunos empleados de Gucci, moderadores que son parte de la comunidad, aficionados. Y el aprendizaje interesante que tuvieron es que todo el tiempo es persistente, es continuo. Es algo que debe monitorearse, observarse y absorbido para mantener la comunidad involucrada. Si se abre el Discord y se sale del salón, pierden la oportunidad de tener ese contacto constante con el cliente. Y es interesante porque funde eso de involucramiento del cliente y adquisición que se empezó a desarrollar en el espacio Web2 y los lleva al metaverso. Y uno se da cuenta que para aprovechar esos espacios se debe aumentar el estar involucrados con los clientes. Y desde que se lanzó ese Discord, se ha dado distintas iniciativas que ha explorado la marca, incluido una colaboración con un avatar digital con el nombre de Lock Me Sun. También que Alessandro Micheli, el director creativo de Gucci, se encuentra con un nuevo Tokio y desarrolla nuevas colecciones para los avatars y personas. Y esa colaboración de sorpresa es el tipo de cosas que se habla en Discord y son revisados por clientes, los valoran. Se puede ver las reacciones en tiempo real de consumidores y gamers. Así que es muy interesante monitorear esto para Gucci. Y Gucci continúa manteniendo esta relación con Roblox en ese ambiente tipo Ciudad Gucci que les permite continuar vendiendo y explorar distintos activos y oportunidades de monetización en la plataforma. Muchos de los presentadores hablaron de la interoperabilidad y la capacidad de transferir, vender y que los usuarios pudieran transferir sus activos digitales a distintos espacios. Es cierto, muy interesante para la comunidad de la marca, altamente dependiente, por supuesto, de tecnología, pero la idea de que los consumidores pueden vestir a sus avatars, algunas veces retirar sus productos a un closet virtual y potencialmente trasladar sus productos a distintos universos. Es algo muy interesante para las marcas porque presenta una oportunidad de tener sus productos y continuar involucrándose con clientes, no solamente en una plataforma específica, sino en toda la web. Así que hay grandes oportunidades para las marcas aquí para aprovechar estas realmente deben empezar a involucrarse con clientes ahora para crear una base de consumidores, una comunidad y poder empezar a observar. Y entender lo que están haciendo las marcas y entender lo que están haciendo las marcas. NFTs, NFTs, perdón, otra área que han explorado nuestras marcas, no solamente en Valenciaga y Gucci, pero también algunas otras marcas en nuestra cartera, que son los NFTs. Y sigo volviendo a ese concepto del metaverso y que web3 tienen características muy similares y valores en comparación a la industria moda. Y yo creo que eso se puede ver fácilmente en el ambiente NFT, como coleccionables, como activos digitales, por el valor y el propósito del NFT. Y está en esta característica coleccionable que es comunidad de escasez. Y todos esos son pilares de lo que hacen que las marcas de lujo tengan éxito, que hace que las marcas sean interesantes. Los consumidores, esta mentalidad de coleccionista. Por lo tanto, NFT ha sido una forma interesante no solamente monetizar las marcas en el metaverso para las marcas, sino para tener otro punto de contacto con el cliente, otra oportunidad de involucrarse con la comunidad, que pueden ser consumidores no solamente digitales, pero en la vida real. Gucci se asoció con una compañía que se llama Super Plastic, que ha estado en la comunidad de coleccionables de arte físico y virtual y son conocidos por sus personajes. Aquí Gucci Man, que van aventuras y son muy populares en lo que son muñecos. Y Gucci se asoció con esa compañía Super Plastic para crear un pequeño avatar de oso, el que ven ahí. Y llevar ese avatar a distintos viajes, poniéndolo en el patrón floral de Gucci, distintos patrones, incluyendo este personaje en Pequeñas Aventuras en Gucci Vault, que es otra plataforma digital que tiene Gucci. Y eso se puede hablar en Discord y esos NFT fueron muy populares y la popularidad se atribuye a Gucci, pero también a la alianza que tuvo con Super Plastic, muy importante, super calientes, creador de contenido que le permite a Gucci profundizar en una nueva comunidad, un nuevo mercado que no habría tenido acceso anteriormente. Y tengo un par de filmeras más, pero vamos a guardar esos para cuando profundicemos en las marcas. Pero yo creo que es el momento de darle la palabra a William para que hable de Suite y la plataforma NFT. Ahora, a William. I'm going to give the floor to William Filken, who is going to be connecting online to join us virtually. Hello, William. Damos la palabra a William. Hola. Hola. ¿Funciona? ¿Me escuchan? Sí, podemos escucharlo. Muy bien. Si alguien puede mostrar mi presentación, por favor. Tenemos algunas dificultades técnicas hoy. Muy bien. Estoy aquí con Suite. Suite es una plataforma NFT que nos encargamos de todo el proceso de llevar al mercado NFT, todo desde la creación, las ideas, hasta la creación, distribución, ventas, ventas secundarias, integración, las activaciones del metaverso. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Como pueden ver, estamos a cargo de plataformas móviles y de escritor. Trabajamos con diferentes marcas y marcas de alto perfil en tratando de recapitular, de pasar de la teoría de las NFTs. Queremos que hacemos la web 2.5, probablemente un término que alguien más ha utilizado durante esta conferencia, supongo. Pero la idea es que hacer que la interacción con la web 3 sea más familiarizada para los clientes. Es decir, que los webs que corremos, a menos que venga el texto y sepan que son los NFTs, se ven como cualquier otro negocio en el WebPoint 2.0. Porque puede ser los NFTs muy confuso para los clientes y queremos que sea accesible para los clientes para que puedan involucrarse. En vez de tener algo con Metamask, que es una red de terceros donde tiene NFTs en el wallet, nosotros trabajamos con billeteras de custodia. Entonces, van a ver su NFT en su otra plataforma, en nuestro sitio web, y pueden darle acceso por medio de nuestro sitio web e interactuar con él. Voy a darles ejemplos de campañas en las que hemos trabajado. Si hay preguntas después de esto, las puedo responder en la siguiente diapositiva. Una de nuestros grandes clientes recientemente fue McLaren Racing. Los F1 no han sido muy populares, pero por el momento sí lo son. McLaren es un equipo basado en Londres, en Reino Unido, que probablemente muchas personas de ustedes conocen. Lo que hicimos con ellos fue que lanzamos para poder involucrar a sus seguidores en un ecosistema y creamos diferentes productos para ellos. Este auto que pueden ver acá tiene 22 colecciones diferentes de NFT que representan cada una de las partes del carro. Y si puede lograr unir todas las partes del auto, puede tener una réplica interactiva que puede interactuar en nuestro sitio web. Y lo que hacemos en este caso de McLaren es algo que fácilmente se puede transportar a un metaverso. Recompila todos los NFTs, clientes diferentes, los mismos clientes una y otra vez. Y se conviene una comunidad de metaverso de una marca dedicada de seguidores para esta marca. Y por supuesto, cumplimos con diferentes sistemas regulatorios al hacerlo. Y utilizamos esto para crear una identificación para la participación de los seguidores. Y es una oportunidad de generar ingresos. Y también esta es la idea, es una oportunidad de mercadeo para que los seguidores participen. En sí, se paga por sí mismo, que puede ayudarnos a darles una experiencia más valiosa para los fanáticos y seguidores. Otro parecido fue el término que usamos para algo como esto. Eso es un microverso. No sé la mejor manera de hacerlo o ser un término común, pero es tomar pasitos pequeños para entrar a este ecosistema. Este es de los Cleaver Cavaliers, que es un equipo de béisbol. Lo que hicieron es que entregaron 100, 100 mil lockers o casilleros que son vacíos, donde usted puede guardar su ropa, su indumenta atlántica. Y luego viene, puede comprar diferentes piezas de ropa como esta que puede comprar y ponerla en su casillero. El siguiente paso es que otra gente puede visitar tu casillero y puede ver cuál es el uniforme que ha creado. Y hay un mercado secundario para esto. Si usted quiere la antigua, que es muy raro, puede ir a comprarla. Y si tiene suerte, puede crearlo. Si crear un logo y crear algo nuevo totalmente para otro casillero. El próximo paso en el futuro es cómo este microverso se puede ampliar. Puede entrar y usar un avatar que use esta ropa, conectarse con un metaverso más grande. Estas son cosas que están en desarrollo, tal vez no para los Cavaliers, pero para algún otro equipo. A la siguiente. Luego nuevamente estamos hablando de mercadeo. Igual que como estamos hablando de ingresos por las ventas. Muchos clientes quieren hacer cosas para crear conocimiento y ganar dinero para las caridades con las que están asociadas. Estas tenemos en Estados Unidos, en Kia, lo que hicieron en el comercial del Super Bowl. Presentaron este perrito robot que trabajaba con RoboDock. RoboDock, trabajando con Swift, lanzaron 10,000 perritos robots que la gente podría comprar y las ganancias usaban para apoyar la fundación de PetFinder. Es una fundación que busca hogares para los perritos. Y en estos trabajan con buenas causas y pueden interactuar con sus fanáticos. Aprenden de ellos y desarrollan una conexión más profunda. Entonces, son oportunidades que ofrecemos a las diferentes marcas para poder llegar al espacio fácilmente porque realmente es complicado hacerlo. Como Eva hablaba, son diferentes piezas muy complicadas para moverlas alrededor y poder montar algo. Es bueno escuchar sobre esto. Así que tratamos de simplificar el proceso para que la gente pueda utilizarlos. Y en nuestra última diapositiva. No es solo la plataforma de Swift. Hemos dedicado espacio para McLaren. Los McAvalier tienen su propio dominio alrededor de estos casilleros. Entonces, estamos transformando las cosas de manera más sencilla para ellos. Y con esto le doy la palabra a Tony. Muchas gracias. Si pueden poner la siguiente presentación, por favor. Quiero reconocer a CIPI por esta es la única conferencia que conozco que toda la conferencia está dedicada al metaverso y su sistema legal. La mayoría de las conferencias dedican una hora. Nunca he visto otra conferencia que haya dedicado toda la conferencia al metaverso. Realmente están muy adelantados de la mayoría de las demás personas. Si puede, por favor. El metaverso. ¿Saben? ¿Saben? Actualmente yo diría que el 80, 90% de este es una plataforma de juegos. Eso es lo que realmente gasta su dinero. Probablemente es donde han visto más que ningún otro lugar. Con los hijos, usted mismo jugando, Fortnite o algún otro juego parecido. Lo que es interesante es que la mayoría de la gente habla del metaverso y lo mezcla con los NFTs. Y yo reconozco que la NFT es en este momento donde la mayoría de las empresas tienen interés y donde se gana dinero. Pero es una parte muy pequeña de hacia dónde vamos. Y quiero enfocarnos en la parte de comercio digital y cómo van a ser los negocios en el futuro. Entonces, uno de los lugares interesantes cuando pensamos sobre el metaverso, como está más hablado, tenemos web 1.0, 2 y 3. Entonces, piensen, entrar a una tienda de Apple. Todos saben cómo se ven las cosas ahí. Saben cuál es la apariencia, las mesas largas, productos individuales, diferentes computadores en diferentes colores. Si usted va al sitio web de Apple, ¿qué ve? Ve un teléfono, puede verlo. Es muy sencillo. No se ve, no se siente como la experiencia que se recibe en las tiendas. Con el metaverso, van a poder entrar a la tienda de Apple. Y va a sentirse y verse como las experiencias que ven en las tiendas reales. Los consumidores van a gravitar hacia eso, lo que vamos a hablar en el futuro. Vamos a tomar una experiencia del mundo real y combinarla con la experiencia digital y crear algo de lo que se vea como hoy. En el caso de lo que hicieron Deutsche y Gabbana, que usaron NFT, se compra el NFT. Puede comprar ropa real o virtual y puede tener acceso a la sala trasera del metaverso y participa en eventos privados. Este es un ejemplo de usando el NFT para llevar a los consumidores a parte de sus tiendas, cuartos privados. Y los clientes que hacen esto también le dan la posibilidad de interactuar con estos clientes de una manera más fuerte. Aquí tenemos otro ejemplo. Estoy tratando de dar los ejemplos de lo que algunas empresas están haciendo en la perspectiva de comercio digital para ganar dinero. Este es una viñera muy famosa en Francia y ofrecen una NFT que vendieron y terminó siendo un barril de vino que costaba 300 dólares. Usted compraba, en este caso, podía, el que pagara más tenía este barril de vino. Y si podía ir a Francia, entonces, si usted podía gastar 110 mil dólares en el barril de vino, podía ir a Francia o pedir que se lo enviaran. Este es otro ejemplo de la industria de licores que están empezando haciendo. José Cuervo ha entrado al metaverso. Están viendo diferentes industrias que están entrando al metaverso, tratando de entender cómo ganar dinero con esto. No solo parte de una NFT, sino desde el punto de vista de comercio digital y los consumidores, como en este ejemplo. Entonces, tuvimos muchos clientes de la moda y muchos clientes de entretenimiento que se nos acercan para llegar al metaverso. Y tiene sentido. Son clientes que trabajan con consumidores acostumbrados a tomar riesgos. Y lo que cambió para mí fue cuando Pricewaterhouse nos aseguró y nos pidió que compráramos propiedades. Entonces, ayudamos a comprar propiedades. Tiene que entrar a entender cómo financiar la billetera. Tiene que pagar y qué hacer con el NFT, que esencialmente es su arrendamiento. Si lo deja en la web, la seguridad de esto es muy peligrosa. Hay que, en cómo sacar el NFT, no en línea. Si no, hay que pensar mucho de cómo hacerlo bien. Y hay que tratar de entender cómo construir el edificio mismo. Tuvimos que traer diseñadores, que ustedes han conocido algunos, cómo suministrar el financiamiento y cómo es algo con lo que se puede ayudar. Son diferentes aspectos de todo lo involucrado, lo que se requiere. Luego empezamos a entender cómo arrendar los pisos del edificio virtual. Piensen en esto, es como hacer un cliente real que compra un terreno, construye un edificio y hace subarrendamiento de los pisos. Eso es lo que está empezando a suceder. Una de las cosas que recibió mayor atención en la prensa cuando JP Morgan vio un salón virtual. Pueden mostrar el video, por favor. Lo que es interesante, esta es una marca financiera y usted entra y tienen un tigre por alguna razón que no tiene sentido que esté ahí. Pero bueno, es un punto importante ver con estos servicios de servicios financieros tradicionales. Se enteraron la web en el metaverso, se dieron cuenta que tenía que ser divertido. Tenían que hacer algo diferente a los servicios actuales. Así que trataron de hacer esto. Entonces, cuando entraron, nosotros fuimos la primera bufeta en comprar en el metaverso y ahora estamos creando nuestra oficina ahí. Y una de las cosas que quiero tener es tener un zorro, pero algo con un zorro ahí en el edificio. Lo divertido es cuando hacemos esto, hay que ser un poco creativo y tener diversión para que realmente valga la pena. En la siguiente, el siguiente video, por favor. Hemos estado hablando del metaverso, pero necesito que aprecien las cosas que están cambiando. Estamos hablando de usar un headset y esto es lo que se ve a Adobe como la siguiente versión del metaverso. Son lentes que usted se pone, la persona se levanta y tenemos un perro virtual. Ella va a la cocina y puede ver su calendario, escuchar música y cosas así. Son anteojos regulares, no es un headset. Va a escuchar un anuncio de Apple que anuncia un nuevo producto, un par de anteojos que se llaman realidad aumentada, no realidad virtual. Estamos viendo el mundo real en este caso. Y por encima del mundo real están estas visiones, esto es hacia dónde vamos en vez de su teléfono todo el tiempo para ver a cada una de las cosas a su alrededor y se le va a alimentar con información adicional. Así, aquí es hacia dónde vamos. Entonces, hablemos ahora de los temas legales en todo esto. Hay algo que se llama on-chain y off-chain. En el on-chain, en la cadena donde vamos a ver el comercio digital, aquí muchos de sus clientes se van a dirigir. Y si van hacia el mundo del metaverso mismo, esto significa que van a comprar propiedad, van a estar en alguna de las propiedades más importantes. Nosotros compramos en Decentralas, pero Zambax tiene mucha gente también. Estas dos plataformas no se hablan entre sí. Tienen que encontrar o averiguar cómo, dónde va a comprar. Si es on-chain, significa que usted es dueño de eso. Pero si es off-chain, significa que va a Fortnite, Robodex. Compra algo ahí. Ellos son los dueños del espacio. Usted tiene una licencia, lo que ellos están haciendo, pero técnicamente es como tener una cuenta en Gmail. Usted no es dueño de Gmail o tener propiedades en Google. Eso no es así. Cuando usted compra bienes raíces, tiene que pensar en cuál plataforma va a comprar. Va a comprar on-chain o off-chain, en la cadena o fuera de la cadena. Si usted compra en la cadena, dónde compra Decentraland, Zambax, hay que empezar a ver estas diferentes plataformas. Como comprar en Ecuador o en otro país, va a comprar en Argentina. ¿A dónde va a comprar la propiedad? Y los dos territorios en este punto no se hablan entre sí. Sin embargo, hay muchas cosas que están haciendo, mucho debate sobre la interoperabilidad que le permite pasar de una a otra. Si usted puede comprar una bolsa Gucci, va a poder llevarlo de Decentraland o a Zambax o de un lugar al otro. Cuando está pensando en dónde comprar, creo que los diseñadores tienen que asegurarse de no comprar una propiedad en la sociedad pobre o al lado de una sala de juegos. Que es muy difícil en Decentraland porque usted puede comprar su bufete, su tienda y luego tener una sala de pornografía al lado porque no hay zonificación o hay restricciones. Entonces, cuando usted compra al cliente y algo sale mal, todos están juntos al mismo voto. Entonces, hay que preguntar de qué va a ser dueño, cómo lo va a guardar. Ha escuchado hablar de gastos con ustedes, compran estos NFTs, estos gas fees o los costos de transporte muy caros potencialmente. Entonces, estamos trabajando en un proyecto con un cliente que tenía que tener mucha atracción, pero las cuotas eran 300 dólares por el NFT y el costo de estar ahí era de más de mil dólares. No se puede predecir cuál es el costo del gas. Esto va a depender de cuánta actividad hay en el momento en que lo hacen. Entonces, hay cosas en pensar, ¿quién va a pagar esa cuota? ¿Qué va a pagar por ella? Porque usted no sabe cómo predecir cómo van a suceder las cosas. Algo más, la gobernanza, qué tipo de leyes se aplican cuando empieza a hacer esta cosa. Son cosas que tiene que pensar cuando va a comprar bienes raíces. Los dominios del blockchain. Han escuchado hablar de las marcas comerciales y otros dominios, pero los dominios del blockchain son diferentes. Aaron Fox, soy Iguchis, ATH. Eso sería no solo el dominio que en algún momento va a poder digitar en un buscador y llegar a la ubicación, cualquiera que sea, sino que también es una manera en que yo puedo enviar dinero. Entonces, la diferencia con esto es que no son reguladas. Eso significa que si yo tomo su dominio y le digo, si hace una búsqueda, ya la mayoría de los dominios existen. Entonces, ¿cómo puede volverlo a recibir? No es la misma situación que en la que estamos manejando con dominio regular, donde hay una autoridad que lo regula. Estos se inventan y son descentralizados. Hay que tener una conexión en primer lugar para averiguar de quién es el dueño real del dominio. Y hay maneras de asociados al registro saber quién está ahí, pero no hay ningún caso al respecto. La próxima vez que hablamos con más guías, tenemos recuperado un par de estos, pero la mayoría de los casos simplemente es averiguar quién es el registro y cuánto puedo presionarlos en el mundo real para que nos devuelvan los derechos de los dominios. Cuídense porque pueden quemarlos y si los quema, significa que nunca lo va a recibir de regreso. La creación de los NFTs que van a escuchar en un momento. Hay dos maneras de hacerlo, ya sea el emisor o el que emite licencias. Piensen en esto si usted le da una licencia directamente, tiene una sublicencia que se le da a otro sublicenciante. Si usted crea el NFT, puede controlar los términos, tiene prioridad con la persona que la compra. Hemos hablado de las regalías. Quiero que mis regalías, de modo que si las revende, usted compra una bolsa Gucci. Cada vez que se revende, vamos a darnos una regalía del 10%. Automáticamente no hay nada que usted pueda hacer. Tuvimos una experiencia recientemente con un cliente. Llegó y nos dijo, le habían ofrecido una reducción en el precio. Y hubo un gran problema con el contrato, porque el contrato, las personas que habían, escribido el código, eliminaron un término de cómo podía liberar el dinero. Ganaron 30 millones de dólares, mucho más de lo que habían pensado, porque el salario no se puede liberar, porque decía que si los reembolsos eran mucho más altos que la compra. Así que eso no es lo que va a suceder. Entonces, hay 30 millones de dólares que se perdieron y nadie lo puede recuperar, simplemente por un error en el contrato, porque esto es algo que ningún abogado va a revisar. Entonces, es importante hacer una auditoría para saber cuál es el proceso total. Y los licenciantes, es más fácil. Alguien puede hacerlo por ustedes, le pide a Suite o a otras empresas como nosotros. Así que es mucho más fácil, se manejan del cripto y las monedas. El problema es para muchos clientes, es cómo manejan las criptomonedas en sus balances de situación, cómo trabajan con el gobierno. Estas empresas son muy eficientes para tratar de averiguarlo. Usted solo puede hacer hasta donde quiera ir el cliente. Hay cosas que pensar en esto. Hemos hablado de la estructura de las regalías, las cuotas, la interoperatividad. Ya ustedes han escuchado hablar de esto, las restricciones de usuarios y derechos, donde quiero hablar ahora, enfocarme ahora. Tenemos algo en una NFT. Usted puede construir o incluir cualquier restricción que usted quiera actualmente. Sabemos que hay unas capacidades anticompetencias y otros lugares en la Unión Europea donde dice que usted no puede tener una venta, pero no puede decir, yo lo vendo y usted no tiene ningún derecho de transferirlo. Y si lo hace, estos son los términos que debe acatar para hacerlo. Algunos tribunales lo van a ver, pero no sé cómo lo van a corregir. Una vez que está, es parte de esto, es parte de este punto. Entonces, han escuchado del caso de Nike. No voy a pasar tiempo hablando de esto, pero este es un caso interesante donde alguien tenía un par de zapatos únicos, le tomaron una foto, crearon un NFT y Nike dijo, usted no puede vender eso, nos pertenece. Entonces, la exposición buena, nos damos el dueño del zapato y ese es su zapato. Entonces, dijeron que es uso justo. Piensen en eso en un contexto diferente. Yo tengo una pintura de Picasso o alguien más. Tengo el derecho de tomar una foto de esa y vender la foto como si fuera la obra de Picasso. No. Tengo el derecho tal vez de publicitar que estoy vendiendo la foto, cosas así. Pero eso va a crear problemas adicionales. Nike recientemente dijo que ellos también lo están creyendo que son productos falsos. Entonces, es una compra ilegal. No se puede comprar por ser falsificado. O algunas otras cosas que hay que pensar, la privacidad y la confidencialidad. Estamos empezando a ver demandas de tipo clase porque ellos simplemente no habían divulgado adecuadamente cómo iban a compartir la información y qué iban a hacer con esta. El impacto ambiental. Mi hijo participaba fuertemente en el metaverse. Si no, lo toca ya más por la manera en que está impactando al ambiente. Escucha el rumor. No sé si es cierto, pero quemar un cripto para NFT requiere tanta energía como todo un país. Entonces, hay diferentes empresas que están diciendo, están tratando de entender cómo crear y quemar estos NFT sin el costo ambiental. Yo creo que va a ser un gran desafío para el futuro, pero es muy caro dependiendo de qué es lo que va a crear. La colocación de los productos, déjenme darles un ejemplo. Digamos que ustedes quieren usar una experiencia del Boca Junior y ir a visitar el estadio y todo es ahí. ¿Quién le va a saludar? Maradona los saluda a la entrada del estadio. Una gran idea, pero usted tiene que tener los derechos de Maradona a invertir y usted tiene que ir al estadio. Tenemos problemas con la colación de los activos. ¿Quién paga por las vallas? Tenemos dos casos interesantes. Les hablé de esto antes. En Times Square, en Nueva York, hubo una película que se llamaba Vanilla Sky, creo, con Tom Cruise. Y tenía un lugar donde usted podía ir a Times Square, que estaba totalmente vacío. Los productores de la película fueron demandados porque habían cambiado las vallas que estaban ahí. En Spider-Man con el Duende Verde también mantuvieron las marcas y ellos dijeron que es una colocación de productos y no les habían recibido ningún dinero a cargo. Entonces, si usted paga un estadio, alguien pagó los derechos de tener una valla ahí, ¿quién va a pagar por tener la valla virtual? Esto concluye. Estoy tratando de pasar por todos estos temas. Quisieran abrir las preguntas. No sé si es la que sigue. Gracias. Gracias. Hemos acabado de hacer preguntas y respuestas a interactuar con nosotros. No sé si alguien quiere preguntar algo, por favor. Gracias. Gracias. Hablaste acerca de Gasfee y con respecto al metaverso y todos esos aspectos. ¿Cómo es eComp en los casos actuales de contratación? Un cliente ingresa a cualquiera de las oficinas y esas están basadas en blockchain. Por lo tanto, pagan Gasfee o alguien paga Gasfee para ingresar o para interactuar. Cuando, 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 sí, claro, Gasfee es lo que se le paga a los que acuden en blockchain para registrar la transacción. Cuando ingresan al metaverso, generalmente uno está vinculando el NFT al metaverso y no están, de hecho, haciendo transacciones todas las veces. No hay Gas ahí. Es cuando se hace algo y se transfiere a la billetera de los compradores. Es donde se dan esos Gasfee. Y en cuanto a las inquietudes ambientales, hay blockchains alternos a Ethereum, donde el costo es una fracción de una transacción Ethereum y el impacto ecológico es una fracción de Ethereum. En Ethereum podemos usar Polygon o Quesos, pero hay otras alternativas que son eficientes y cada una tiene su propio dominio. A cierto punto, no será un ETH posiblemente. Tengo el micrófono y voy a hacerla. También mencionaste que cuando, si alguien registra ETH, un dominio de ETH y luego lo queman, no podrán registrarlo. ¿Puedes explicar por qué sucede eso? Sí, sí lo entendí correctamente. Disculpen, no uso el micrófono. Creo que habla del contrato inteligente, el smart contract. Disculpen, no uso el micrófono. Está diciendo que si queman, creo que estás hablando si se quema un dominio. A lo que tengo entendido, no he visto que se haga, pero una cosa que aconsejamos a los clientes es cuando estamos procesando un tercero que está registrado un dominio en ETH. Una de las cosas que puede hacer el dueño, si se presiona mucho, es que queman el dominio y se registra que nadie puede obtenerlo, nadie lo puede utilizar en el futuro. Disculpen, no están usando el micrófono. Se puede obtener uno distinto, pero nunca obtendrán el EARN con SHIFT ETH. Hay un término por cuánto se registra una vez que vence ese término, sí quedará disponible. Alguien lo puede quemar por cinco o diez años. ¿Alguien levanta la mano? ¿No? Adelante. Gracias. Escuchamos que interoperabilidad es algunas veces difícil técnicamente. En su experiencia, hacia dónde va la tendencia. Las marcas o los proveedores de metaverso o los facilitadores de NFT. ¿Querrán un sistema interoperable o debemos esperar que la tendencia irá más hacia tener mundos aislados y las personas tratando de al menos mantener sus metaversos geográficamente? ¿Cuál es la tendencia que debemos esperar y relacionado a esa pregunta? Si hay formas cuando están acuñando o programando el token y los metadatos asociados con NFT. O ciertos derechos son reactuales que incluirían para el propósito de que eso sea interoperable. Gracias. Voy a tomar esa pregunta. En la industria de lujo, en comercio en general, si uno decide no evolucionar y quiere quedarse ahí, va a desaparecer. Por lo tanto, es importante que las marcas empiecen a entender la interoperabilidad y entender cómo pueden sobrevivir en eso sin poner demasiados controles y restricciones. En la medida que evoluciona la tecnología y dependiendo de la plataforma y la sofisticación en el momento, hay oportunidades donde las marcas sí querrán poner metadatos más restrictivos o trabajar con un salvaguarda de esta plataforma en vez de estar en ese universo abierto. Si no están acostumbrados, porque creo que la tendencia es que las marcas lo van a querer, las comunidades lo van a querer y nosotros vamos donde van los clientes y veamos lo distinto también. Usted puede estar en un ambiente libre para niños, no se quieren personas, uno quiere asegurar todo lo que entra de ese metaverso, no se quiere que haya ropa translúcida donde hay niños, uno va a querer controlar la interoperabilidad. De todo esto, pero yo preveo que se ganará dinero cuando hay interoperabilidad y a menos que haya un buen motivo para no hacerlo, esos ambientes, esas plataformas quizás no tengan éxito. ¿Bueno, algo? No, nada que decir. Bueno, muchas gracias a todos por esta presentación. Yo te he hecho una pregunta para Tony, hablabas acerca de los problemas que existen en comprando una propiedad o abrir una oficina o una tienda en el metaverso, escoger el lugar correcto, etc. Y eso se está convirtiendo en un lugar de referencia para la mayor parte de nosotros. Escuché recientemente acerca de las distintas opciones y alguien, y tengo bastante curiosidad, uno puede crear su propio metaverso, que es como un espacio o una tienda o una firma, y luego agregar un link y poder comprar un espacio de publicidad. Por ejemplo, por ejemplo, si estamos hablando de moda, compañías grandes, quieran comprar propiedad en el distrito de modas, pero los otros no podrán. Para ese tipo de estrategia, comprar un espacio de publicidad, por ejemplo, con la tienda Gucci, puede ser muy buena y crear su propio metaverso como otros, que al final alguien puede meterse tan fácilmente como ingresar a la tienda Gucci. Entonces me preguntaba si este tipo de soluciones puede considerarse como tener su propio dominio y luego tener un perfil con medios sociales, porque en ese momento Decentraland es el lugar de referencia. Pero si se compra un espacio que pertenece a otra persona, entonces si uno tiene su propio metaverse, se puede comprar un link para comprar espacios de publicidad en distintos lugares. Voy a tratar de contestar, porque quiero asegurarme que entiendo la pregunta. Si vas a visitar Decentraland, si has ido a Tokio, yo creo que es muy parecido a Tokio. Hay un área electrónica, hay un distrito de gaming, pero en ambas áreas hay tiendas de pornografía, hay videojuegos, aun y cuando se llama así, tratan de tener esa área solo para eso, pero no es solo eso. Pero si uno compra propiedad en cualquier lugar de estos, uno es dueño de la propiedad. En Decentraland hay un área de moda, se llama Fashion District, trataron de hacer un centro comercial, hay un mall y tratan de atraer marcas para que compren ahí, pero uno es el propietario. Si se compra Roblox, hay un área, hay una licencia para esto, pero uno no es el propietario, uno tiene derecho a ese territorio. Esa es la diferencia entre los dos, es posible y tenemos clientes que querían crear su propio metaverso, pero es mucho más complicado. De dónde obtienen las ganancias, habrá suficientes personas para que realmente vayan a hacerlo. Yo creo que eso es aún más caro, pero comprar en Decentraland no es distinto a comprar en Rodeo Drive o estar en un callejón, que es mucho más barato. Pero hay que tener suerte, hay que llegar temprano porque los precios están subiendo y habrán otro pueblo. Por ejemplo, hay otras áreas como Soho, que está apareciendo en vez de Quinta Avenida, habrán nuevas áreas y una persona con su poder puede ser una persona ahí. Esa es la diferencia entre el mundo físico y ese nuevo metaverso, es el mundo virtual. Y cuando hablamos de paralelos entre la vida real y el metaverso, pero una cosa que no se replica es que el metaverso no tiene límites, no tiene fronteras, no hay paredes. Por lo tanto, limitación de zona que tenemos en la vida real, las limitaciones económicas para una marca pequeña, compra en Quinta Avenida, necesariamente aún no existe en el metaverso de la misma forma. Y realmente aún no sabemos qué traerá el futuro. Pero creemos que será quizás mejor para las marcas o será menos confuso para los consumidores, para que las marcas hagan íntero y vayan a crear un metaverso de marcas. Ese puede ser el caso y cómo va a evolucionar. Actualmente parece que es tan complejo hacerlo y las marcas deben trabajar con socios y plataformas para avanzar rápido y probar e intentar. Y van a estar en estos espacios comunes. Pero por ahora yo creo que estamos tratando con Sandbox y Centralland y esas plataformas como la primera iteración de esto. Y veremos. Gucci acaba de anunciar en febrero que ha comprado propiedad en Sandbox. Vamos a ver cómo se verá esto y quién sabe cuál es esa vallana sobrevivir. William, ¿tenías algo? Sí, iba a agregar que es una pregunta interesante. Si se requiere escasez o es un valor en ese mundo. Escasez en metaverso es un constructo que se tomó prestado de donde estamos. No se requiere cada píxel puede tener un billón de piso de profundidad, pero a los humanos no les gusta eso. Así que es una pregunta interesante. La medida que las personas van al metaverso, ¿cuánto van a valorar escasez si no tienen que hacerlo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Como productos y servicios virtuales con el PTO de Estados Unidos. Y si es así, ¿cómo les ofrece esto una ventaja? Si los derechos son violados en Roblox o de Centralland o en el metaverso en general. Sí, recomendamos eso a nuestros clientes como una postura de defensa. No soy clara si es completamente necesario. Ya las marcas que tienen carteras robustas con sus formas tradicionales de registro, debería ser suficiente esto para defender sus marcas y hacerlas cumplir. Pero si está ahí, ¿por qué no hacerlo? Porque la mayor parte de marcas están empezando a explorar ese espacio, quieren ingresar, agrega una capa adicional de protección. No estamos seguros si realmente se requiere. Pero es más bonito presentar un cargo con esta lista robusta de clases y categorías de bienes cubiertos. Desde un punto de vista de defensa y también un poco dependerá de qué tan fuerte es la cartera de ese cliente. Digamos que si se tiene digital, ropa, pero asumamos que solamente se vende aceite de motor. ¿Cómo se va a explicar que alguien está haciendo algo de carro, un NFT en virtual? No es algo malo tener un marcador de territorio para eso. Yo prefiero tenerlo a no tenerlo. Ha terminado el tiempo y por tanto doy por finalizado este panel. Quiero agradecerles por la asistencia y por favor pedir un fuerte aplauso para nuestros panelistas. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!